¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, una vez más, Connection se encuentra, pues, céntrico a la polémica. Y es que, bueno, esto no es nuevo realmente desde que el título se anunció como lo que iba a ser. Y lo que fue, pues, estuvo sumido en la polémica, ¿no? Entre, pues, un juego de relleno, un juego sin ganas, etcétera y demás cosas. Pues bueno, resulta que en estos días nuevamente ha surgido una situación bastante interesante que, de hecho, pues es, digamos, un tema bastante de moda actualmente. Y es el tema de la inteligencia artificial. Y es que, bueno, hay algunas partes del doblaje, afortunadamente no el doblaje latino o no que se haya descubierto. Yo que jugué la campaña, pues realmente no noté como ningún problema tal cual. Quizás si algunas actuaciones de voz no están tan convincentes, pero no tanto como para llegar a decir que es inteligencia artificial. Al menos no como en el caso del doblaje en inglés y el doblaje en portugués. Y bueno, ya distintas personas que, bueno, juegan Naruto en inglés, lo cual, pues, es extraño. Si de hecho ya es extraño jugarlo en latino o pensarlo en inglés es todavía más, ¿no? Bueno, pues bueno, han salido varios clips. Aquí yo les voy a mostrar dos en específico de el doblaje en inglés en una escena comparándolo con el doblaje en latino y el idioma original japonés. Lo mismo para la segunda escena, que es donde detectaron la posible utilización de la IA en una escena de doblaje en portugués, comparándola con el doblaje en inglés y el doblaje, bueno, y el idioma original japonés, ¿ok? Ahora, si bien los trabajos de localización o doblaje nunca o rara vez se acercan al trabajo original, la realidad es que hay ocasiones donde sí son bastante aceptables, pero desgraciadamente aquí no es el caso. Y el doblaje no tiene tanta cercanía en cuanto a, digamos, la emoción que le ponen, aunque el doblaje latino para la historia adicional, yo se los he dicho, realmente levanta muchísimo lo que es, pues, la historia adicional de Boruto, ¿ok? Entonces, bueno, Shonen Games, que es una persona bastante popular en el sentido de la saga Storm, en el mundo de Storm, fue quien publicó esto acerca de esta parte como del redoblaje de líneas, porque, bueno, recordemos que Storm siempre ha tenido doblaje en inglés, es decir, si tú pones tu Storm 1, tu Storm 2, siempre han tenido idioma en inglés, idioma en inglés y idioma en japonés. Entonces, nosotros en latino lo tuvimos hasta Storm 4, entonces, ellos ya tenían las líneas de esta parte, de la, digamos, de la sección original, que les digo, son estas dos secciones del idioma, bueno, de la pelea de Naruto contra Sasuke, donde encontraron como que este errorcito, que el clip original de Storm 2 no reflejaba esta situación, y es que resulta que quien hace la voz de Naruto en inglés, dijo que podía garantizar que no dijo la frase de esa manera, entonces, que ningún director de voz de Naruto o de los juegos obligaría a decir la frase de esa manera, ¿ok? Y además, no fue la única persona, al parecer también Kawaki, bueno, en su Ultimate Jutsu, también tiene esta situación. Ahora, la gente empezó a especular, porque bueno, ya saben, los actores, escritores y demás, se empezaron a enfrentar a una huelga, hace no mucho, sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, aquí al parecer también llegaron a hacer uso de eso, no está confirmado. Podría ser una cuestión de recorte o de mala edición, pero vamos a ver esas escenas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí están las dos escenas. En la primera es Kushina cuando dice Naruto con una voz tipo robótica en el doblaje en portugués, es la que salió a resonar que sonaba muy extraño. En la segunda escena es el wake you up de Naruto a Sasuke porque no sonaba igual en la primera vez que se hizo. Ahora, les digo, no hay una confirmación 100% real de que esto sea inteligencia artificial. Tanto Shonen Games como otras personas que se mueven dentro del medio de Naruto en inglés, han dicho que ha sido esta situación. Incluso quien hace la voz de Naruto en inglés terminó bloqueando a Shonen Games por una cuestión como de acoso, una situación así un poquito intensa. La realidad es que, pues esto a final de cuentas no es culpa de Shonen Games porque le estaban criticando que había editado el clip, lo cual pues realmente no es la situación. Pero, pues aquí pueden ser dos cosas. Les digo, definitivamente podría ser una cuestión de uso de inteligencia artificial, lo cual sería bastante raro porque, al menos en el caso de Naruto, pues bien no pudieron haber pagado por doblar, o sea, por haber reusado el audio. Así que el audio ya existía, ya estaba. Pero veo más posible que debido a las situaciones, porque no solamente es un problema de doblaje, también es un problema de subtítulos. Si ustedes han puesto atención, al menos en los subtítulos en español, hay diversos problemas de errores ortográficos y también de puntuaciones y demás. Entonces, esto más allá de inteligencia artificial me sonaría a un problema tal cual de la edición en el juego. Entonces, es posible que el audio no esté, digamos, bien puesto, que haya tenido algún error en el audio, más allá de la inteligencia artificial. Porque son situaciones así muy, muy pequeñitas. O sea, porque ni siquiera como para pensar que es cosa de lip sync. Porque el lip sync no queda en ningún otro idioma más que en el japonés. Entonces, se esfuerzan en latino por ponerlo, pero aún así no es exacto. Entonces, pensar que sea un poquito, por eso se me va un poquito como de la imaginación. En el caso de la inteligencia artificial, sobre todo porque más adelante, por ejemplo, en el caso del doblaje en portugués de Kushina, dice Naruto y suena súper diferente. Entonces, si fuera el caso, reciclas ese pedazo del audio y lo vuelves a poner. O sea, no es como la única vez que dice Naruto. Entonces, creo que va más allá del uso de la inteligencia artificial. Más bien, es una situación de un error de selección de audio, ya sea en la edición, al momento de juntar la escena. Porque todas esas escenas son pre-renderizadas. ¿Ok? Ninguna de esas escenas funciona en tiempo real. Sobre todo porque son imágenes. Entonces, si ustedes ven, esas imágenes normalmente son de menor calidad que el juego. Que la resolución de tu juego, por muy HD, que lo pongas por muy 4K. Las escenas no escalan. Son imágenes del anime y demás. Entonces, juntaron imágenes, diálogos y lo renderizaron. Entonces, puede que el error esté de ese lado. En el caso de la pelea de Naruto, pues sí es un poquito más sospechoso. Pero igual, o sea, igual lo tiro que yo que va para esa situación. Pero bueno, gente. Empezamos. Tenemos varias polémicas por ahí. La estaremos cubriendo en futuros videos. Pero quiero ustedes que me digan qué opinan acerca de esto. ¿Piensan que es inteligencia artificial o están más un poquito de mi lado? Tomando en cuenta que parece ser que pudo haber sido un error de edición. La verdad, me interesa saber qué opinan ustedes. Pero bueno, pues esto ha sido todo, gente. Nos vemos en un próximo video. Y bye a todos. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina